¡Aquí se ve la puerta del PT! Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas todas las personas y todas las delegaciones internacionales que nos acompañan en esta fiesta del Partido Comunista de España de este año. Bienvenidos todos los invitados, organizaciones sindicales, sociales, organizaciones territoriales del Partido Comunista de España, Juventud Comunista de España y todas las organizaciones territoriales. Gracias por estar aquí y un agradecimiento muy especial a todas las personas militantes, amigos y amigas del Partido Comunista de España que con su trabajo, con su dedicación, hacen posible un año más esta gran cita de la solidaridad, la cultura, la reivindicación que es la fiesta del Partido Comunista de España. Y un saludo especial de agradecimiento al compañero Abdullah Arabi, representante en la fiesta de la República Árabe, Saharaui Democrática y del Frente Polisario. A quienes en estos difíciles momentos trasladamos toda nuestra solidaridad y apoyo para conseguir su objetivo de construir una patria libre de cualquier dominación colonial. ¡Pueblo saharaui, sabéis que podéis seguir contando con el apoyo del Partido Comunista de España, como siempre ha sido! ¡Pueblo saharaui, sabéis que podéis seguir contando con el apoyo del Partido Comunista de España, ¡Pueblo saharaui, sabéis que podéis seguir contando con el apoyo del Partido Comunista de España, un mundo de conflictos sociales y armados, un mundo que cada día se aleja de la necesaria creación de un nuevo orden multilateral donde prime la colaboración entre los pueblos para construir un modelo de desarrollo humano respetuoso con nuestro planeta, que acabe con las grandes lacras de la humanidad, con la injusticia social, con la explotación de las personas, con el hambre, con las enfermedades, con el saqueo de recursos naturales, con la contaminación del planeta y con la negación de derechos. Nuestro planeta y la humanidad tienen suficientes recursos naturales, científicos y técnicos para ello. Y solamente la codicia de un sistema insaciable y la voracidad suicida del capitalismo lo hacen inviable. Reiteramos que hoy el sistema capitalista, a través de ser tremendamente injusto, es suicida por cuanto impulsa un desarrollo cada día más incompatible con el mantenimiento de la vida y, por tanto, con la supervivencia de la humanidad. Por mucho que el capital y las fuerzas de la reacción se empeñen en su afán negacionista de la realidad, no se puede tapar la degradación medioambiental, más aún tras un verano en el que el cambio climático se ha manifestado con una desmesurada capacidad de destrucción. Los Estados Unidos, todavía primera potencia mundial, son un país capaz de poner en riesgo la seguridad global para garantizar que sus intereses militares y económicos prevalecen y no dudan en poner en marcha una agresiva campaña a lo largo del planeta para rodear militarmente a quienes consideran como sus enemigos. China y Rusia, los pueblos libres de América Latina y de otros lugares del mundo. Hoy, de nuevo, como tantas veces, señalamos que el capitalismo es explotación humana, destrucción ambiental y guerra para beneficio de una minoría. Y por eso insistimos en la necesidad de construir el socialismo como única forma de garantizar la paz, la democracia y los derechos humanos. Pero hoy el orden mundial se caracteriza por todo lo contrario, por recurrir a la guerra como instrumento político. La OTAN es el máximo representante de esa unilateralidad para el beneficio de la industria armamentística. La permanente extensión de la OTAN hacia el este, desde el fin de la Guerra Fría, ha provocado el cerco militar de una Rusia que se entregó al capitalismo en la época de Yeltsin, pero no le sirvió para mucho. La OTAN no solamente renunció en ese momento a convertirse en una alianza defensiva, sino que incumplió sus promesas de no extenderse al antiguo espacio soviético. Basta con mirar el mapa de las bases militares de la OTAN en el hemisferio norte para comprobar el cerco militar creado alrededor de Rusia, pero también de China, de una Rusia que tiene motivos más que fundados para sentir amenazada su seguridad. Y más incomprensible aún resulta el empeño de los Estados Unidos por ingerir en el mar de la China como si de su patrio trasero se tratase, amenazando la soberanía de la República Popular China como acredita su permanente intervención en los asuntos internos de China relativos a Taiwán. El reto permanente de la República Popular China busca arrastrar a ese país a una nueva carrera armamentística para beneficio del complejo militar industrial norteamericano y para obligar a China a detraer recursos ingentes utilizados hoy para el desarrollo económico y social del país y dedicarlos a esa carrera armamentística. Nuestro partido, por supuesto, no ha estado de acuerdo con la invasión militar de Rusia en Ucrania y así lo hemos manifestado, recordando que en las relaciones entre Estados, más aún en la era nuclear, debe primar la diplomacia política, el respeto a la integridad territorial y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Ni la actual Rusia es la Unión Soviética ni el partido de Putin es un partido de izquierdas, pero al margen de quien gobierne en Rusia, la realidad es que este país tiene motivos razonables para sentirse muy preocupada por la ubicación de armamento de la OTAN en sus fronteras, igual que todo el mundo entendió en 1962 que Estados Unidos se sintiera amenazado por la instalación de misiles rosos en Cuba. Y desde luego, tiene motivos más que de sobra Rusia para sentirse amenazada por el empecinamiento de Estados Unidos en ampliar la OTAN constantemente hacia el este. Y esto ha provocado la mayor crisis de las relaciones internacionales desde el final de la Guerra Fría. Porque la seguridad nunca vendrá de la mano de más rearme, sino de políticas de confianza. Y esta guerra está incrementando el riesgo de un incidente nuclear grave en Europa y está provocando, además de víctimas humanas, duras consecuencias sociales y económicas que sufren tanto los pueblos de los países implicados en ese conflicto como toda la clase trabajadora de Europa. Porque la errónea política de sanciones de la Unión Europea está causando perniciosos efectos económicos y sociales, en especial en los pueblos de los países que han acordado esas sanciones. Y además, constatamos que en Ucrania, y hay que decirlo bien alto, venimos asistiendo hace tiempo a una deriva antidemocrática. El régimen instaurado desde los sucesos del Maidán, claramente influido por la extrema derecha, viene calificando como enemigos de la patria y agentes prorrusos a todas las expresiones organizadas de izquierda o de fuerzas políticas nacionalistas. El incumplimiento de los acuerdos de Minsk por el gobierno ucraniano ha ido acompañado de la previa ilegalización y represión del Partido Comunista de Ucrania, quien hace apenas diez años, siendo el tercer partido político del país, sufrió que sus diputados fueran violentamente expulsados del Parlamento para a continuación ser ilegalizados. Y también han sido ilegalizados y sometidos a brutal represión la juventud comunista, los sindicatos y hasta diez partidos de izquierda más. Y no deja de sorprendernos el cinismo de la Unión Europea negándose, no ya a condenar esta situación y exigir su finalización, sino simplemente a mencionarlo. A pesar de la gravedad de esta guerra, existe una ausencia absoluta de acciones diplomáticas para desactivar el conflicto y construir la paz. La Unión Europea hace tiempo que ha abandonado cualquier esfuerzo de mediación para la resolución de este conflicto, obviando que siempre va a compartir territorio y espacio geográfico con Rusia. Por tanto, el interés de los países europeos debería ser desactivar el conflicto, encontrar una solución viable para la convivencia pacífica entre los pueblos europeos y no dejarse guiar por intereses ajenos, claramente por los intereses de los Estados Unidos. En el proceso de implementación de los acuerdos de Minsk, la Unión Europea renunció a cumplir un papel activo e incluso impidió que países como Francia y Alemania pudieran jugarlo. La diplomacia europea debería estar hoy empleándose a fondo, reactivando el papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea para alcanzar un acuerdo que acabe con la guerra, en lugar de dedicarse a enviar constantemente armas a Ucrania y hacer llamamientos a la continuación del conflicto en vez de hasta su finalización, pensando en una más que improbable victoria militar sobre Rusia que, por si nadie lo recuerda, es una potencia nuclear. Nuestro partido defiende una propuesta clara y contundente para acabar con el conflicto en Ucrania, detener de inmediato las hostilidades militares, poner en marcha un proceso auspiciado por la OSCE, que es la única organización con capacidad para hacerlo, y sumar a otros países como China o como México que acaban de plantear propuestas sumamente interesantes, en concreto, en las Naciones Unidas. Queremos, por tanto, mostrar nuestra solidaridad con estas propuestas de países como China, de países como México, que han marcado la vía para acabar con este conflicto. Y quiero hacer una especial mención otra vez a nuestra solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática y con el Frente Polisario, porque nos ha preocupado y mucho que en estos momentos el Partido Socialista haya decidido unilateralmente variar la posición histórica de los sucesivos gobiernos españoles. Nuestro partido ha impulsado, junto a otros grupos parlamentarios y desde Unidas Podemos, una propuesta en el Congreso de los Diputados. Y hemos conseguido que el Congreso de los Diputados se pronunciara aprobando el mantenimiento de la posición histórica de nuestro país, defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Y nos felicitamos de que esa sea hoy la posición de la inmensa mayoría de los representantes de la soberanía nacional, de la soberanía del pueblo español. Y mientras tanto, en Europa continúa el avance de la ultraderecha en momentos de grave angustia e incertidumbre ante el futuro. Y es imprescindible que los y las comunistas y en general todas las personas demócratas demos esa contundente batalla política y cultural contra el avance de las ideas y de los discursos de odio. La extrema derecha impugna permanentemente los valores de la solidaridad, de la justicia social y de la igualdad. Y somos conscientes de que el racismo, la creación de bolsas de exclusión y el patriarcado son también poderosas herramientas para el avance del fascismo y del capitalismo más autoritario. Gobierno ultraderechista en Polonia que continúa restringiendo las libertades públicas y los derechos civiles. Hacemos un llamamiento expreso a la liberación inmediata del periodista español Pablo González, preso desde hace seis meses en las cárceles polacas bajo falsas acusaciones, lo que supone un grave ataque a la libertad de información. Y también denunciamos al gobierno ultraderechista húngaro que continúa devoliendo el Estado de Derecho y las libertades de sus conciudadanos. Y nos preocupa que la ultraderecha haya quedado situada como segunda fuerza en Suecia con posibilidad de gobernar. Y qué desgracia en Italia la ultraderecha profascista ha sido la fuerza más votada en las últimas elecciones generales del pasado domingo 25 de septiembre y va a liderar sin duda el gobierno de la tercera economía de la Unión Europea. Una auténtica tragedia en nuestro país. Los Estados Unidos han encontrado una ocasión en la crisis de Ucrania en la militarización de la política europea para incrementar las ventas de sus empresas armamentísticas y situarse como principal proveedor de gas y petróleo a Europa. El Partido Comunista de España va a trabajar para frenar esta carrera y utilizaremos nuestra presencia en el Congreso y en el Gobierno para impedir el incremento del gasto de defensa en España hasta el 2% del Producto Interior Bruto como defiende el Partido Socialista y las fuerzas de la derecha. Una de las víctimas de la guerra en Ucrania ha sido la transición de los combustibles fósiles y las políticas necesarias para combatir el acelerado cambio climático. Cambio climático que es responsabilidad del capital como ha declarado el presidente de Colombia Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Según la Comisión Europea hemos vivido el año con más sequía en 500 años en Europa y esta realidad choca con una nueva forma de negacionismo del cambio climático porque hay quienes afirman que no tiene consecuencias o que es inevitable pero afortunadamente las personas más jóvenes son muy mayoritariamente activistas comprometidas contra el cambio climático y hacen aún más evidente la brecha entre los gobiernos que actúan y una juventud que mayoritariamente exige medidas. El Partido Comunista de España y la Juventud Comunista impulsaremos y participaremos en las movilizaciones y acompañaremos al movimiento por el clima desde una perspectiva de transformación socialista porque la crisis energética ha provocado tal incremento del precio de la energía que todos los países europeos han tenido que replantearse las limitaciones en la intervención del sector eléctrico y energético y nuestro partido hemos defendido siempre una clara intervención del sector energético por ser un sector estratégico en primer lugar con medidas como la nacionalización de este sector reclamando la inmediata creación de una empresa pública de energía o la potenciación del sector comunitario de producción de energías alternativas pero también con una política contundente de limitación de precios y reparto de las ayudas para los colectivos más vulnerables para erradicar la pobreza energética y para evitar sobre todo el enriquecimiento injustificado de las grandes empresas de energía el mantenimiento en poder de las administraciones públicas de los saltos hidráulicos cuyas concesiones a empresas privadas han vencido en el último año o la denominada excepción ibérica la puesta en marcha de los bonos energéticos el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y bancarias son sólo un primer paso que no debe apartarnos de nuestro objetivo fundamental que nuestro país tenga un sector público de energía que garantice unos precios a salvo de la especulación del mercado y a pesar de todo lo que nos queda por avanzar reivindicamos que ha sido nuestra presencia en el gobierno la que ha supuesto que sea nuestro país el que más haya avanzado en la Unión Europea liderando estas políticas de intervención del sector energético y ha sido la oposición española la que ha posibilitado el acuerdo del pasado 9 de septiembre en la Unión Europea con tres puntos de especial importancia el recorte de los beneficios de las empresas de energía que no dependan del gas el impuesto extraordinario a las compañías energéticas y las medidas para reducir el consumo y aún así somos conscientes del carácter neoliberal de las políticas económicas de la Unión Europea por lo que vamos a seguir denunciando hasta que se apruebe una regulación que acabe el acceso a la energía en función del poder adquisitivo porque enmendamos radicalmente estos principios y afirmamos que es imprescindible garantizar la energía de forma que asegure una vida digna a los trabajadores y a las trabajadoras y a precios asequibles y la subida de la energía y las materias primas ha provocado un brutal incremento de la inflación que está limitando las mejoras de los salarios y las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras que hemos conseguido con nuestras luchas en los últimos años gracias también a la acción decidida del Ministerio de Trabajo de los sindicatos y de todo el espacio político de Unidas Podemos La clase obrera es la que está pagando así las consecuencias de la crisis de la guerra de Ucrania El aumento de precios en un mercado desregulado y los sobreprecios generados con la excusa de la guerra nos han llevado a una inflación que roza el 10% mediante los salarios se estancan o caen y a eso hay que añadir el impacto de la subida de las hipotecas por el incremento de los tipos de interés decidido por un irresponsable Banco Central Europeo que hoy más que nunca debe ser sometido al control político de los gobiernos para impedir que realice políticas neoliberales y antipopulares porque el 80% de los hogares del país con menos rentas los de la clase trabajadora tenían en el año el año pasado en el año 2021 un gasto de bienes de primera necesidad de 1.400 euros al mes ahora con la subida de la electricidad del gas de los alimentos de los tipos de interés se ha producido una subida de 411 euros más en los gastos mensual de un hogar de trabajadores es imprescindible invertir esa tendencia con actuaciones rápidas para limitar la subida de la inflación y dar el debido apoyo a los trabajadores y trabajadoras de este país no podemos permitir que recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras el peso de esta crisis inflacionista que son los empresarios los que están contribuyendo a generar la reivindicación de aumentos salariales va a ser una constante en los próximos meses con movilizaciones sindicales anunciadas por toda Europa junto a otras medidas como limitar el precio de los alimentos básicos o el precio del alquiler de las viviendas o aumentar los impuestos a los más ricos o los beneficios extraordinarios y nos felicitamos de que ya hemos dado el primer paso con un acuerdo en los presupuestos generales del Estado para el año 2023 y estas reivindicaciones van a ser el motor de las movilizaciones previstas en España y en toda Europa porque esta coyuntura no perdemos de vista que no ha hecho más que agudizar la confrontación entre el capital y las fuerzas del trabajo en España una confrontación que se expresa claramente por la agresividad de la derecha política y del capital respecto a este gobierno progresista y respecto especialmente una agresividad que se nota fundamentalmente por la presencia de Unidas Podemos y de los comunistas y las comunistas en el gobierno de España y en el Parlamento que aprueban las leyes que atacan sus privilegios y eso escena la oposición de las organizaciones empresariales a la subida salarial tanto a la subida del salario mínimo como a la subida de los salarios mediante la paralización de las negociaciones colectivas cada día es mayor la oposición de bancos de compañías energéticas de grandes grupos de comunicación a la aprobación de los impuestos extraordinarios que obliguen a tributar más a quienes están obteniendo insultantes beneficios aprovechándose de esta crisis y es insultante que la derecha y en especial el Partido Popular haya aprovechado esta coyuntura para entrar en una irresponsable competición para bajar en este momento los impuestos a los más ricos la derecha impone un modelo en el que el peso de la recaudación tributaria recae sobre las clases trabajadoras y se generalizan las exenciones fiscales a grandes fortunas y a beneficios empresariales y todo eso lo acompañan del secuestro de instituciones fundamentales del Estado el secuestro del gobierno del poder judicial ya desde hace cuatro años incumpliendo sistemáticamente la ley y la constitución de la que que utilizan únicamente para llenarse la boca para atacar a la izquierda y ahora aferrándose al control de un tribunal constitucional que quieren utilizar claramente para acabar con las leyes progresistas acordadas por este gobierno en el parlamento con una mayoría de progreso y entrando en el último año de legislatura evidentemente van a continuar poniéndose manifiesto distintos puntos de vista entre los socios del gobierno de coalición la posición del partido comunista de España es que en estos momentos es imprescindible cumplir exhaustivamente el acuerdo del gobierno de coalición el acuerdo programático pero hay que ir más allá en los aspectos económicos y sociales porque la crisis energética y el incremento de la inflación han dejado ya desfasados muchos de los contenidos del acuerdo del gobierno de coalición y el gobierno de España debe aprobar mayores subidas del salario mínimo interprofesional y abordar una reforma fiscal profunda para multiplicar la recaudación entre los beneficios del capital y entre las grandes fortunas y nos congratulamos de que nuestros esfuerzos ya estén dando resultados y mostramos como no nuestro apoyo a las reivindicaciones sindicales para conseguir esas subidas salariales dignas para mantener una vida digna para los trabajadores y trabajadoras la subida del salario mínimo tiene que ascender hasta 1.100 euros como mínimo y la reactivación de la mesa de negociación colectiva para la subida de salarios es una prioridad a la que tenemos que sumar nuestros esfuerzos junto a los sindicatos para luchar contra la precariedad de esta forma que causan las subcontrataciones y el abaratamiento de los salarios y si hacen falta amplias movilizaciones sindicales y sociales tenemos que contribuir a ponerlos en marcha porque es imprescindible conseguir una subida de salarios que absorba toda la subida de precios de este año y por supuesto que vamos a trabajar porque se consiga un pacto social que permita avanzar en todo esto pero desde luego si no es posible llegar a un acuerdo tendrá que ser la calle y la capacidad de movilización sindical de las organizaciones sociales de las fuerzas de izquierdas la que obligue a garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y un nivel salarial que permita mantener una vida digna por eso nuestro empeño va a ser garantizar que este ciclo de movilizaciones sindicales y sociales sea un éxito han empezado ya las movilizaciones la semana pasada con la movilización feminista del pasado 28 de septiembre por el derecho al aborto porque desde luego si algo atacan los gobiernos ultras y la extrema derecha son los derechos de las mujeres pero le seguirán a esto las movilizaciones el 7 de octubre la generalización de concentraciones en toda España con motivo del día internacional del trabajo decente bajo el lema de la justicia salarial para continuar con una gran manifestación que tiene que ser un éxito en Madrid el próximo día 3 de noviembre a la que están convocadas delegadas delegados sindicales afiliados y afiliados simpatizantes de las comisiones obreras de UGT de toda España para dar una respuesta contundente a las patronales ante este bloqueo de la negociación colectivo y estas luchas para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera para defender sus conquistas no podemos darlas aisladas de otras para conseguir permanentemente más derechos necesitamos de forma urgente una nueva ley de vivienda que garantice ese derecho fundamental que impida que la vivienda siga siendo objeto de especulación una ley que proteja a los deudores hipotecarios ante cualquier amenaza de pérdida de su vivienda y también es esencial apoyar los esfuerzos de la ministra de trabajo Yolanda Díaz y del ministro de consumo Alberto Garzón para controlar el precio de los alimentos el precio de los productos básicos para garantizar el derecho a la alimentación de las personas más vulnerables conseguir victorias para mejorar la vida y proteger los derechos de nuestro pueblo y de nuestra clase es también un fuerte estímulo para impulsar la movilización social y política que es la única forma de garantizar una correlación de fuerzas favorable a nuestras posiciones en el seno del gobierno de coalición conseguir que se hagan realidad nuestras propuestas requiere por tanto permanente movilización y participación social una movilización y participación que posteriormente tiene que convertirse en movilización electoral este curso político tiene entre sus principales retos abordar las elecciones municipales y autonómicas la política municipal siempre ha sido una herramienta de transformación social y la izquierda que representamos siempre ha jugado un papel protagonista gracias a la autonomía municipal es en el municipio el ámbito en el que se desarrolla la vida de nuestra gente donde se expresan y concretan las contradicciones sociales es en el día a día de nuestros barrios de nuestros pueblos y ciudades donde se ven las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales el sufrimiento causado por el desempleo por la falta de vivienda los recortes en los servicios públicos la carestía de la vida la falta de expectativas participación popular programa y unidad han sido la guía de trabajo de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España para cambiar la vida de nuestros vecinos y vecinas todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestros alcaldes y alcaldesas a nuestros concejales y concejalas a nuestros diputados y diputadas autonómicas tanto quienes están en la oposición como quienes están en el gobierno han sido ejemplo de entrega y compromiso siempre y en lo peor de la pandemia demostrando que en los momentos difíciles solo el pueblo salva al pueblo y el PC va a preparar intensamente las próximas elecciones municipales y autonómicas para que sean una victoria política de la izquierda frente a las fuerzas conservadoras frente a la ultraderecha vamos a trabajar para aumentar nuestra representación institucional la de Izquierda Unida la del Partido Comunista de España en particular y la de toda la izquierda alternativa en general para continuar gobernando allá donde lo hacemos y alcanzar nuevos gobiernos donde todavía no gobernamos y también necesitamos esa mayoría de progreso en los pueblos en las ciudades y en las comunidades autónomas para continuar sumando en la construcción de un nuevo país porque las elecciones municipales no se resuelven solo con una candidatura con una campaña electoral porque para alcanzar nuestros objetivos requerimos esa movilización que involucre a nuestros vecinos y vecinas y necesitamos sumar movimientos y organizaciones involucrar sumar y hegemonizar aglutinar en torno a unas ideas a quienes padecen la falta de vivienda de equipamientos públicos a quienes día a día luchan a todas las fuerzas políticas que conforman el espacio de Unidas Podemos y a otras fuerzas políticas susceptibles de incorporarse a este proceso de sumar en el que estamos comprometidos y el Partido Comunista de España se volcará en construir candidaturas de Izquierda Unida para garantizar esa presencia en el máximo de ayuntamientos conformar candidaturas lo más amplias posibles de la izquierda y organizar procesos amplios cuando se den las condiciones para ello o concurriendo en solitario cuando esto no sea posible en uno u otro caso la presencia del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida deben ser la garantía de credibilidad de las candidaturas y tras las elecciones municipales y autonómicas continuaremos impulsando procesos participativos con personas y colectivos dispuestos a sumarse al proceso de ampliación del espacio del cambio que tantas medidas positivas para la clase trabajadora ha traído a nuestro país necesitamos un impulso a ese proyecto político para construir un nuevo proyecto de país con propuestas surgidas de la elaboración participativa que recojan las aspiraciones de la mayoría social un proceso que sobre todo recupere ilusión y que garantice participación a la vez que ofrece a los trabajadores a las trabajadoras a estudiantes a profesionales a jubiladas y jubilados a jóvenes a nuestros mayores una posibilidad para cambiar su vida y para garantizar más derechos nuestro reto va a ser ampliar ese espacio del cambio con esa propuesta de país para continuar luchando por la defensa de la democracia de las libertades de nuestros derechos porque las fuerzas políticas que hoy conformamos Unidas Podemos junto a otras muchas en otras partes en los distintos territorios del Estado sueñan también con un país que garantice una vida digna a todas las personas solo sumando y acumulando fuerzas en cada uno de estos procesos estaremos en condiciones de frenar a la derecha y a la ultraderecha a esa ultraderecha que nos persigue que nos criminaliza como ha pasado ahora con el caso de nuestro camarada Alberto Cubero felizmente absuelto y quiero dar las gracias al trabajo del equipo de la Secretaría de Trabajo Jurídico de nuestro partido al camarada Antonio Segura a nuestra camarada Anabel Segado por ese refuerzo de la defensa que ha posibilitado la absolución del camarada Alberto Cubero nuestro reto camaradas es sumar para ampliar la fuerza del espacio del cambio combinando la fuerza de las luchas sindicales y sociales la fuerza de la calle y nuestra fuerza en las instituciones y ojalá que cada vez más fuerza en la lucha sindical en la calle y en las instituciones porque necesitamos toda esa fuerza que debidamente utilizada en estos momentos convulsos en Europa y en todo el mundo va a continuar llevando adelante medidas contundentes para redistribuir la riqueza para garantizar derechos para no dejar a nadie atrás para continuar el camino de construcción de una sociedad más justa de una sociedad socialista camaradas compañeros amigos por la paz viva la lucha de la clase obrera viva el partido comunista de España salud y república aplausos 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 ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! Arriba, parias de la tierra, empiega un bien y la mejor. Arruena, la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer anillos, legiones clava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes. ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! ¡El género humano es la internacional! ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! ¡Aquí se ve, la fuerza del ser! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve!